¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle Estamos aquí en el mundo 4, en el foso de lava Y vamos a ver si encontramos La manera La manera La manera de De coger este Ah, vale, ahora ya puedo Eliminar esto La manera de terminarnos de pasar Este mundito Ya nos hemos pasado los 3 anteriores Nos quedará solo este Terminar de completarlo Así que vamos a conseguirlo Vale, vale, vale Spawny Aquí tenemos para el último reto Que eso ya sabéis que los voy a dejar Para el final de todo Y no me acuerdo si aquí en el amarillo hay algo Vale, yo creo que sí Porque lo único que faltaba era mover el Este ya lo habremos cogido Vamos, vamos, vamos A por los retos que tenemos aquí Venga A ver que nos queda Nos quedan los 10 desafíos Nos quedan Oye, unos cuantos cofrecitos 16 cofres Más el capítulo secreto Así que vamos a darle De primeras al punto número 1 Ha habido actualización del juego Ya se puede conseguir a Donkey Kong Hay el modo versus Bueno, el modo versus creo que ya Anteriormente ya se había implementado Y demás La pena es el modo online Que aún no está Mira, ahora Rabbit me adica De Rabbit Yoshi Vale, vale Por aquí no vemos ningún cofrecito nuevo Ni nada Que nos hayamos perdido Verdad De la buena Bueno, chavales Espero que os esté gustando esta serie Estamos llegando Ya prácticamente al final Porque Los descargables que hay Tampoco me terminan de convencer Los he cotilleado por internet Y tampoco es que Me sean nada del otro mundo Y creo que No me los voy a comprar Vale, hemos activado eso Voy a coger estas moneditas Eso me llevará El capítulo secreto Entiendo Entiendo Y espero no entender mal Aquí no puedo hacer nada Y aquí ¿Qué me puede salir? Moneditas ¡Eh! Esa monedita ¿Por qué se me ha ido? Chico Eso no me ha dado nada Eso nada Vamos, vamos Un cofrecito No me quemo No me quemo ¡Uy! Un disparadero Un disparadero Con cofrecito Vale, vale, vale Lo activamos Ziggy de lava Y vamos al disparadero A ver a dónde nos lleva Supongo que al capítulo secreto Vamos a ir al cuartel Antes de nada Tengo 16.000 moneditas Ya tengo la última de todas ¿Y la dorada? ¿Cuál es la dorada? ¿Esta es la dorada? Pues, vaya caquita, ¿no? Aquí aún me queda Por descubrir una Aquí no he cogido La última Vale Fideo brutal Pues vamos a darle Que al final Estoy incrementando Pierdo ahí Un valor a mayores Aniquilación superior ¡Qué chulo! Empujar Prefiero empujar Que daño de piedra ¿No? Sí, vamos a empujar Que se puedan salir Fuera del mapa Quieras que no Pues, mola Esa aún no tengo La última Vale Luigi Me falta la última De Luigi Qué rabia Vamos a ver Uh Me quedan unos cuantos Martillos Por comprar Vale, vale, vale Va El vampirizarme Viene mucho mejor Vamos a ver Y de este Uy, uy, uy Este lo tenía Muy desatendido Como en los últimos capítulos Me he acomodado Con el equipo Yo creo que por eso Prefiero quemar Vale Vale Qué cari Qué cari Vamos para allá Vale Y me quedan solo 6.000 No me queda tanto La secundaria de Yoshi Congelar o daño tinta Pues casi daño tinta Yo creo Daño tinta Vamos a coger Equipar el arma Y de este Tinta o congelar Pues tinta también Vale Ahora vienen Los orbecitos 205 Daño por acelerón 80 Distancia de pisotón Y esto es pisotón Daño Pues va a ser 80 por aquí 80 por aquí Y 45 Esto que es Alganza de poder Y por 5 Pues creo que me voy a reservar Esos 5 El champiñón Ya no me sirve para nada Creo que me voy a reservar Esos 5 Y me voy a coger este Cuando pueda Pasemos a Rabbit Peach A ver Salto distancia Esto me cuesta 60 El lorito La verdad es que Ahora mismo me da Un poco igual Enfriamiento de escudo Me viene bien Esquivar arma Curación Curación seguro Y Y Y Y Uff Este O daño de escudo Yo creo que el de curación Vamos a ponerlo Y Si Alcance en movimiento No Voy a esperar a este A salud extra Ey Rabbit Peach Rabbit Luigi Tiene todo esto Esto que es Bonificación por zona elevada Super barrera Alcance de Debilitar Vamos a coger este Este Uff Voy a coger este Espera no Mejor va a ser este El enfriamiento Si 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 Pasemos a Luigi 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 Daño por acelerón Subirlo a 100 No estaría nada mal Y Y Y Salir por patas Me va a salir por patas Alcance de salir por patas Mejora la habilidad Vale 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 Y movimiento de celda 60 A ver El acelerón Lo considero necesario Nos quedan 105 60 80 Y 100 Mejora la efectividad De salir por patas Y aumenta la zona De movimiento Pues vamos a activar este Nos quedamos con 5 Este está bastante bien A ver El esquivar Este me da un poquito Más igual Salud extra No estaría mal Y el alcance Tampoco Son 90 Y esto que 50 Y 100 Pues voy a activar este 50 Y 60 Y este Venga Con pitch Daño de acelerón Vamos a mejorarlo Distancia Recuperación Recuperación real Yo creo que esto Debo de activar Porque la protección Me da un poquillo Más igual Aquí Vale Rabbit Yo sí En verdad Que tenga 5 Me da un poquito Más igual Ya tiene bastante El alcance De mi edica Para esquivar Para espantarlos Buf Esquivar arma Esto sí que me puede ayudar Estos son 60 Este seguro Estos son 60 Estos son 60 Y estos son 100 Porque es que este A ver Esquivar arma Vamos a esquivar arma Y esquivar arma Venga Y nos queda Solo Yoshi Vale, vale, vale Salto de equipo Radiobomba Daño por bomba Daño por bomba Me viene muy bien Y esto que era Alcance de Superprobabilidad Creo que nunca Lo he utilizado El salir aquí Me da igual Alcance de movimiento Me da igual Vamos a activar esto Vamos a activar esto Activamos esto Y ya estamos Voy a cambiar el equipo También A ver Tenía muy desatendido A Rabbid Mario Así que Rabbid Mario Seguro Y para complementar Yo creo que Luigi Así se queda Y a ver Que nos Encontramos Venga Venga Tubería Bueno Bueno Quilométrica Nos metemos Abajo 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 De todo Y otro Cofrecito Una banda Sonora Vale Por aquí Creo que no puedo Hacer nada más Pulsar este botón Que siniestro todo Que música tan siniestra Vamos a romper todo Que nos den Moneditas Vale Uh Si ahí tenemos un desafío Ah Si estamos aquí Vale Simplemente era un atajillo Parece Esto que era No me acuerdo Para que servía Ese espejo Tiene pinta De servir Para algo A ver No me voy a caer Más bien No me voy a tirar Vale Vale Esto para nada Tampoco Pues vamos al desafío Digo yo ¿No? ¿O qué pasa? Súper difícil El desafío Número uno Pues nada Vamos a por él Uy Al final me he entretenido Ya llevo 10 minutitos De vídeo Ojito Igual tenemos que hacer Solo este desafío Y ya en el siguiente Pasamos a Los siguientes desafíos Del mundo 4 Cuartel Uh Esto lo han Lo han cambiado Vale Tenemos mogollón de bus Hay que derrotarlos A todos Ves Es que Aquí por movimiento Me interesa Me interesaba Claro Ahora ya Supongo que no podré A ver Cuartel general Me dejará cambiar de equipo Ves Es que No me viene mal Cambiar a Rabbit Yoshi Porque por movimiento Puedo matar a esos 3 de ahí Así que vamos a hacerlo Yo lo siento Por repetir personajes Al final Habéis visto vosotros También Todo lo que tengo Ah Pero me ponen Rabbit Yoshi En el sitio Que no quiero Pero bueno No está mal No está mal No me voy a quejar Así que nada Vamos a darle a luchar Pasemos primero A ver Que podemos hacer con Con los rabbit Porque a este Le puedo dar Uno Dos Tres Y Y Y puedo dispararle A este Desde Desde A ver Es que si le quiero dar Fuertemente Ojito Igual me tengo que quedar Simplemente aquí Y le doy Sustancial Un poco de lado Le terminaré dando De lado Bueno O si no me pongo aquí Y aunque no le dé Me da igual Porque le estoy dando A este Le estoy dando a este Que se va en la mierda Y me quedo ahí Bueno claro Es que yo me estaba haciendo La paja mental De que podía Matar a los tres Del tirón Y esto es Baile magnético De tal manera Que los atraigo Así que vamos a darle Que se muevan No lo había pensado Yo de esas maneras Bueno Lo he hecho bastante mal Considerablemente mal De hecho Es que el vampiro Ya no me sirve Así que Vamos a darle a este Y ahí nos quedamos A ver Con este rabbit A ver que podemos hacer Golpeamos a uno Golpeamos a dos Golpeamos a tres Y no puedo Meterme aquí arriba Así que Me voy a poner aquí Aquí mejor Activo el Miedica Y vamos a tratar De unirlos a todos Vale 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 Vamos a gritar Un poquito Fravis Miedica No No se No se juntan Como yo pensaba Oh no puedo Lanzar a aquel Vale pero Daño A ese Y aún encima El de abajo Así que Ni tan mal Empujamos a todos Ojito Ojito Que buena esta No me puedo Quejar Lo más Mínimo Vale Que hago con Mario Desde ahí puedo Disparar a alguien A ese no le doy Solo puedo Disparar a ese Vaya que aquí Te da la vaquita Chicos Tenía que haber Movido a Mario Vale me voy a quedar Epa Aquí Y el buque Haga lo que quiera Pues vamos a dispararle A este directamente Crítico de miel Y Y Y Y ya está Turno del enemigo Vengo ahora mismo Voy a bajar un poquito Que me está dando Todo el sol Y estoy más blanco Que la leche Ya estoy aquí Chavales No he visto Que me han hecho estos No he visto nada Vamos a pasarlo rápido No No puedes recuperar Ya a tus amigos Me cago en el laser Ese Oh Me rompe eso Que cabrito Bueno No me preocupa Vamos allá A ver Con Mario Que podemos hacer Con Mario Mario puedo Atacar a este Salto Espera A este ya no puedo Pero si que puedo Saltar Encima de este Que le mata Y cogemos Estas moneditas Porque al final Nos vienen De lujo De lujo Baby Y nos podemos Quedar Tal que aquí ¿No? Directamente Matamos a ese Perfecto Vale No voy a utilizar Aún el arma Con Mario De tal manera Que utilizo Al Rabbid A ver si logro Matar a este Mato A este Primero al otro Para que se vaya Lo de la protección A este Le golpeo Y no le mato Pero si me Meto por aquí Puedo golpear A uno A otro más Puedo coger Aparte moneditas Si 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 Ah vale Aquí abajo Solo queda uno Vale Le golpeo Y me voy a quedar Aquí a su lado Si para Poder disparar A los de arriba Uno muerto Dos Golpeados Ese Ese Vale Y ahora creo que Le va a tocar El turno Al Rabbid Mario Uh Voy a hacer Un poquito De daño A Rabbid Yo si Pero creo que Es lo que tengo Que hacer Golpeo A este Y no voy a llegar A golpear Al siguiente ¿Verdad? No Se queda Tiro de piedra Golpeo A ese Y Y Y Y si me quedo Aquí Le puedo llegar A eliminar Yo creo Vamos a intentarlo Chavales Vamos a intentarlo Uff 85 A Rabbid Yossi Menos mal Que nos recuperamos Al final De todos Estos Vale Rabbid Yossi Mato a este Pero me interesa Matar a este Vamos a matar Mejor a este Si 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 Vale Perfecto ¿Por qué se hace Recuperar Al resto? Vamos a utilizar El caparazón Uff No le mato Y si activo El Mejorar Este El poder Vale Yo creo que ahora Si Ahora si que more Vale Perfecto Chicos Crítico de miel Disparo de oro Moneditas Para casita Disparamos a este Que se va a quedar A tiro de piedra Y no le puedo Golpear Con el martillazo Bueno 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 Buah Crítico Y le matamos Espectacular Y turno del enemigo Porque ya Creo que he hecho todo Vamos a poner aquí El guardaespaldas Pero va Turno de los Vamos a pasar Rapidito Que se está Alargando Este capitulito Un poquillo De más Y creo que en el Siguiente turno No recuerdo Cuantos turnos Tenía que hacerlo Ah claro Es que solo queda Este Activamos Y nos quedamos Al lado 100 Golpeamos Y un martillazo Vamos a estrenar Para estrenar El martillo O que Estrenamos El martillito Perfecto Disparo De oro Y batalleta Completada Chavales Hola Con la Mandolina Recuperamos La vida Que esto es Lo bueno De los desafíos Que al final Recuperamos Toda la vida De nuestros De nuestros Héroes Conseguimos 8 Orbecitos Que creo que Nos van a venir Bien Para Mario Si no recuerdo mal Que dejamos ahí Que nos faltaban 5 Creo que los voy a gastar Ya En este mismo capítulo Antes de despedirme Y así ya dejo Completo La compra En este Vale Cuartel general Orbecitos Creo que si Que era con Mario Que quería A ver Este me eran 30 Que no quería La distancia Del pisotón Esto eran 30 Y esto 50 Aquí lo tenemos Chavales El megapoder Pues perfecto Pues lo vamos a ir Dejando por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así podéis Recompensármelo Con un buen like Yo estaré Altamente encantado Sentiros libres De suscribiros al canal Y de uniros A esta gran familia De De juegos De la Por ahora De la Nintendo Switch Y alguna Variedad Alguna noticia Que vendrá Gracias a todos Los nuevos Suscriptores Que estáis Amigo variable Me acuerdo de ti Y nada Llegados hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que los pronto En el siguiente vídeo No me falléis Por favor Adiós Adiós Adiós